¡Hola! Hay tres cosas que se pueden hacer indefinidamente. Ver arder un fuego, ver correr el agua y ver cómo la gente me pregunta cuál es la diferencia entre nuestras grasas penetrantes Valera. Hoy vamos a desglosarlo. El primer Valera es el lubricante Maestro Valera. Es el azul oscuro, es de base sintética y es para uso profesional y doméstico. Su característica principal son sus propiedades superlubricantes. En nuestro laboratorio tenemos una máquina especial de fricción para probar las propiedades tribológicas de las grasas universales. Así, los análogos más populares muestran en la región de 40 a 60 ciclos de movimiento antes de detenerse. Y la grasa Maestra Valera muestra hasta 15.000 ciclos de movimiento. Todo esto se consigue gracias a la base sintética y a la presencia de aditivos especiales antifricción y antidesgaste. También debido a la base sintética Valera es absolutamente neutral a los cauchos y plásticos y trabaja hasta menos 50 grados. Bueno y como agradable guinda del pastel, contiene un convertidor de óxido. Convierte el óxido en una capa protectora que se vuelve negra. Igual que mi vida. Dios, qué broma. Bueno el hermano pequeño del lubricante Maestro Valera, es Valera Llave Líquida. Es un producto de servicio que encanta a los mecánicos de los talleres de coches. Ya es más sencillo fabricarlo a base de minerales, porque su tarea principal es penetrar en una conexión oxidada y oxidada y ayudar a desenroscarla. Pero no seríamos VMP Auto si no lo dotáramos de notables propiedades tribológicas. Así, en nuestra máquina de fricción V2, muestra un millar y medio de ciclos de movimiento contra 40 y 60 en los análogos populares. Tenemos un producto para la dacha y el garaje, tenemos un producto para el servicio del automóvil, por supuesto, tenemos un producto para el hogar. Hágase con un Valera. Es de base sintética y tiene muy buenas propiedades lubricantes. En nuestra máquina de fricción V2 muestra 1800 ciclos de movimiento, frente a los 40 a 60 de los análogos populares. Sus principales características, aparte de la lubricación, son su neutralidad frente a los productos de caucho y su olor neutro. Así que si su cama chirría durante las noches calurosas, utilice Valera en casa. Ah, sí, no he respondido a la gran pregunta de por qué nuestros lubricantes penetrantes se llaman Valera. Realizamos una pequeña investigación sociológica y recorrimos la mitad de los servicios de San Petersburgo, preguntando cómo se llamaban los mecánicos más guays. Y la mayoría de las veces escuchamos el nombre Valera. Señoras y señores, sólo hoy, un súper espectáculo de explosión de globos con lubricantes penetrantes. A la derecha, en la esquina del RIN, Grasa Penetrante Valera, Maestro Grasa Valera y Multigrasa Valera en casa. Demos la bienvenida a nuestro globo rojo. Al globo no le pasa nada. Lo dejamos ahí tirado. Y en la esquina izquierda del anillo, llave líquida Valera y un producto muy popular con el número 40 en el nombre. Demos la bienvenida al globo rosa. Así es como se puede diferenciar entre una verdadera grasa con un pequeño contenido de disolvente y una llave líquida con un gran contenido de disolvente en su composición. Y luego está este compañero rojo, es demasiado bueno, así que acabemos con él. Eso es todo, lo tengo todo ahí, ¿no? Ahora ya sabes diferenciar entre una grasa penetrante sintética normal y una llave líquida normal.